Donde estés hoy y siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidar, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Música Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!